Noticiero El Vigilante Hoy se dio a conocer el fallecimiento del estadounidense John Hugh Weaver, más conocido como El Tío Juan, quien fue el fundador del hogar de niños Mi Casa. John arribó a Guatemala hace años y se dedicó a albergar a muchos niños de Guatemala y otros países. Hasta el momento no se ha confirmado la muerte de Weaver, ya que dicha información circula en las redes.